A lo mejor lo que yo necesito es encontrar un profesor de música. A lo mejor lo que me haría falta es tener buen oído. A lo mejor lo que preciso es una partitura. A lo mejor... A lo mejor... Da igual, sé que da igual. Lo importante es cantar. Cantar para que duerma al fin eso que llora y llora sin parar dentro del corazón aquel lleno de escombros.